Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de Messi, de Messi y de su madre, Celia, Celia Cuchitini. De Messi y de su abuela materna, que también se llamó Celia. Anoche, Messi estaba jugando con su nuevo club, el Inter de Miami. Iban perdiendo, Dallas ganaba 4 a 2, faltaban 15 minutos. Yo pensé, Messi y los suyos están perdidos, están liquidados. Y me alejé del partido, porque me tentaba mucho hacer el amor con mi esposa. Bien, no entraré en detalles. Hicimos el amor, fue absolutamente luminoso. Media hora después, miré cómo había terminado el partido. Increíblemente y gracias a Messi, los suyos habían empatado a 4 el juego. Y luego en penales, el club de Messi había triunfado. Una vez más, y con un gol de tiro libre de Messi, absolutamente espectacular. El gol del empate a 4. Dos goles convertidos durante el partido por Messi. De nuevo, dos goles. O sea que por el momento, su decisión de venir a Miami y de no irse a Arabia Saudita, parece plenamente acertada. Aquí en Miami y en general en todo Estados Unidos la gente lo adora. Mi percepción es que está muy a gusto en el club y en la ciudad. Tanto él como su esposa Antonella, como sus tres hijos, Ciro, Tiago y Mateo. Yo creo que tomó la decisión correcta. No se puede comparar vivir en Miami con vivir en Riyadh, Arabia Saudita. Miami es una ciudad libre. Las mujeres no son oprimidas. Los gays no son perseguidos. No puede decirse lo mismo de la monarquía saudí. Pero quiero hablar de la madre de Messi. Celia. Quizás sus amigas más cercanas le dicen Pucci. Porque sin ella no existiría Messi, ¿verdad? A Celia Cuchitini le debemos la eterna gratitud porque Messi existe. Y porque Messi nos ha dado tantas incontables alegrías. Unas alegrías que no cesan. Unas alegrías que aún ahora, con 36 años y jugando aquí en Miami, se multiplican. Como la de anoche. Empatar contra todo pronóstico y ganar en penales. Y marcar un gol de tiro libre que resultó épico. La mamá de Messi goza de mi más absoluta simpatía y admiración. No la conozco en persona. Tampoco conozco a Lionel Messi en persona. Ella quería que se llamara Lionel. Pero se llamó Lionel porque Jorge, el papá, cambió la E por la I. Y sin embargo, en el imaginario colectivo, no es tanto Lionel Messi como Leo Messi. Leo Messi que arma líos con los defensores que le persiguen. Celia Cuchitini había nacido en Rosario en enero de 1960. Se casó con Jorge Messi. Jorge Messi, nieto de Don Angelo Messi. Que a finales del siglo XIX tomó la sabia decisión de emigrar desde Italia a la Argentina. Celia Cuchitini tuvo dos hijos antes de tener a Lionel. Rodrigo el Mayor, Matías el Segundo. Lionel Messi nació en junio de 1987. El menor de tres hermanos hasta ese momento. Después, Celia Cuchitini, la mamá, tuvo una hija, María Sol. Que como su madre Celia, cultiva elegantemente el perfil bajo. No se muestran, no se exhiben. No persiguen la figuración, la notoriedad. Las cámaras y los reflectores. Van discretamente, por las sombras. Como mujeres normales. Yo admiro tanto a Celia Cuchitini. Tanto. Siempre que leo algo de ella, la adoro, la amo. Messi tiene un tatuaje de su madre Celia. En su cuerpo, en su cuerpo, en su cuerpo tantas veces pateado por defensores rudos, inescrupulosos. Cuando Messi era un niño todavía tenía una enfermedad o un trastorno hormonal. Jugó brevemente en Iñuls, club de Rosario. Messi había nacido, por supuesto, en Rosario, en el hospital italiano Garibaldi. Pero los de Rosario, los de Iñuls, se desentendieron de sus tratamientos médicos. River tampoco quiso ficharlo o no quiso pagar el costo de aliviar la enfermedad. Y cuando Messi tenía 13 años, o sea, el año 2000, septiembre, se fue con sus padres y sus tres hermanos a Barcelona. Este viaje le cambió la vida. Pero fue un momento dificilísimo para Celia, la mamá. ¿Por qué? Porque Messi quería quedarse, quería hacerse el tratamiento hormonal pagado por el Barça. Su padre, Jorge, también quería quedarse, apostar por el futuro del genio. Pero dos de los tres hermanos de Lío no estaban a gusto. Uno extrañaba a su novia, la chica extrañaba al colegio. Y entonces Celia, la mamá, volvió a Rosario. Con sus dos hijos mayores y con su hija menor. Y Lío se quedó en Barcelona con su padre, Jorge. Entonces debió de ser muy difícil para Celia Cuchitini pasar años en Rosario cuidando a sus tres hijos lejos del genio, de Lío. Viéndolo una o dos veces al año. No eran ricos todavía. Lío habría de debutar a los 16 años, año 2003, en primera en el Barça. No eran ricos todavía. Luego Lío conquistó el mundo. Se convirtió en un dios. Es un dios en el que yo creo con devoción. Es un dios que yo adoro, que yo glorifico. Por eso cuando en otros tiempos no tan lejanos, en otros tiempos contrariados, Messi no podía ganar ningún título con la selección argentina. Y estaba triste y frustrado y abatido. Y quiso retirarse de la selección argentina porque pesaba en su espíritu la tristeza profunda de no darles a sus compatriotas un campeonato con la Argentina. Yo estaba muy molesto con todos aquellos argentinos que hablaban mal de Messi y que lo llamaban pecho frío, apático y que decían tontamente que Messi no sentía la camiseta de la selección, que era un genio con el Barça pero no con la selección argentina, que solo le importaba el dinero y que no era tan bueno como Maradona y que mejor que no jugara en la selección. Yo me cabreaba mucho cuando escuchaba esos comentarios de los argentinos, sobre todo en las radios estridentes y vocingleras, y pensaba, pero qué estúpidos son, no se dan cuenta de que Messi es un dios, es un genio, es el mejor del mundo, deberían adorarlo. Y lo están linchando, lo están lapidando, arrojándole piedras. Bueno, Messi habría de callar y desmentir a todos esos papanatas, a todos esos cacasenos que decían que él no vivía y no sentía la camiseta de la selección. Pero luego el destino cambió. Messi se retiró temporalmente, volvió y menos mal que volvió y fue campeón de América y fue campeón del mundo. Y en esos momentos, viéndolo campeón de América, viéndolo campeón del mundo, primero en Río de Janeiro, nada menos, campeón de América, y después en Doha, Catar, yo pensaba en su madre, y pensaba, gracias Celia, gracias Celia Cuchitini, pensaba en su abuela, pensaba, gracias abuela Celia, que llevaba a Salío a entrenar cuando era un niño, y que le decías, persigue tus sueños, piensa en grande, puedes ser una estrella, dedícate al fútbol, si ese es el llamado de tu corazón. No se lo reprimieron. Y el fútbol es una forma de arte, y Lío había nacido para ser artista. Y sus padres a precoce edad de Lío lo entendieron. No lo reprimieron. No trataron de cambiarlo. No estudia una carrera convencional, decente, tiene que ser abogado, tiene que ser médico o contador. No. ¿Quieres ser un artista del fútbol? Vamos a por ello. Para terminar, quiero decirle a Celia, a la madre de Messi, gracias por darle vida. Gracias por traerlo al mundo. Gracias por darnos a un Dios. Usted, señora, usted parió a un Dios. Y quiero decirle gracias también por su discreta elegancia, su discreta maravillosa elegancia. Leí, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, ella estaba en Catar, era la final, Argentina-Francia, y ella ve que hay una chica jovencita argentina que está en Catar, pero que no tiene entrada para la final. ¿Qué hace la mamá de Messi? A través de su hija, María Sol, la contacta, le dice, yo tengo una entrada para vos, vení, le da la entrada. Discretamente. Leí también que Tinelli le propuso que fuera jurado de un concurso, de bailando. Y la mamá de Messi le dijo, pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo soy nadie. Yo soy solo la mamá de Lío Messi y de Rodrigo y Matías y María Sol. Yo soy quien para juzgar a nadie. Una genia, una genia. Y declinó, y además le dijo, pero si mi hijo ha cultivado siempre el perfil bajo, ¿yo qué haría en televisión haciéndome la famosa o la estrella? ¿No es cierto? Entonces, hoy, quiero darle las gracias no a Messi, que es mi Dios particular, quiero darle las gracias a su madre por todo lo que ella sufrió para que Lío Messi en Barcelona y ella en Rosario triunfara y fuera el genio inmortal que ella. gracias, querida Celia Cuchitini. No nos conocemos, seguramente nunca nos conoceremos, pero usted, usted está en mi corazón y yo a usted la adoro y siempre, siempre estaré en deuda profunda de gratitud y de admiración por usted. Porque usted, señora Celia Cuchitini, es la madre de Dios, la madre humilde, discreta, elegante de Dios. Dios la bendiga, Señor. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de Maradona. Yo conocí a Maradona, pero antes. Hoy no ha sido un día fácil y sin embargo, insisto en sonreírle a la vida. No ha sido fácil por un cúmulo. de contratiempos. El primero, y no diré cifras, hoy nos informaron de cuánto nos van a pagar por el primer mes de este canal de YouTube, de estos videos hechos en casa, día a día, todos los días de la semana. Es una cifra bajita. ¿Para qué le voy a mentir? Yo esperaba más. Es bastante menos de lo que yo esperaba. Pero no pasa nada. No hacemos esto por la plata. Lo hacemos por amor al arte, para celebrar la vida, para estar juntos, ustedes y nosotros. No pasa nada. nunca mi mujer y yo pensamos hay que fundar un canal de YouTube, hay que subir videos diarios y nos haremos ricos. No. La idea era divertirnos y de momento la estamos cumpliendo. Además, nos explicaron que de los 30 videos que subimos, los primeros 10 no calificaban todavía para monetizar. sí que de repente en los meses siguientes vamos mejorando esa cifra un tanto escuálida. Poquito a poquito, ¿no? Después, ya digo, siempre hay contratiempos. Quiero decir, ¿no les pasa a ustedes que cada día trae por lo menos un problema? Y a veces más. Hoy vinieron varios, gratuitamente, sin que Silvia y yo hiciéramos nada para provocarlos. La piscina ha perdido agua, la máquina que alimenta de agua a la piscina está averiada, hay que cambiarla, miles de dólares. La camioneta Mercedes alguien nos la raspó, está levemente aboyada con manchas de la pintura del carro que nos dejó ese ingrato recuerdo. miles de dólares más. La otra camioneta la que maneja mi esposa salió del taller, le hicieron servicio, le cambiaron los neumáticos, le cambiaron los frenos, miles de dólares en servicio. Y así, cada día tiene un número incierto de problemas, ¿no? ¿y qué hacemos entonces cuando la vida nos embosca con estos problemas? La piscina, la camioneta, la otra camioneta, ¿nos deprimimos? ¿nos molestamos? ¿mandamos todo al carajo? No, no. Ahí está tal vez la clave de la felicidad. o sea, hay que entender que todos los días traen problemas, todos, y que la felicidad consiste en abrazar esos problemas, en darle la bienvenida con una sonrisa y en decir, bueno, voy a cobrar menos de lo que esperaba, voy a cobrar una cifra pequeñita, muy lejana de lo que me paga la tele, pero no importa, algo voy a cobrar y hay que arreglar la máquina de la piscina y hay que arreglar la camioneta que fue raspada o chocada por algún carapán y hay que pagar el servicio oneroso de la otra camioneta. Entonces, me parece que la actitud tiene que ser de aplomo y de perseverancia, de gratitud por estar vivos y de entendimiento que la vida sin problemas no es vida. La vida humana sin problemas es una ficción, es una mentira. Vamos entonces a Maradona. Lo conocí en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Cuando recién se había inaugurado ese hotel, yo creo que en el año 2000, más o menos, poquito antes, poquito después. Yo iba mucho a Buenos Aires porque tenía un amante en Santiago de Chile, María Gracia, artista, fotógrafa, trotamundos, viajera. Yo me moría por Mari, me moría, pero Mari estaba casada con Rodrigo, con el chino. Tenían dos hijos. Entonces, no convenía que yo fuera a Santiago para encontrarme con Mari y para amarnos en hoteles clandestinamente, aunque a veces lo hacía también. Era mejor encontrarnos en Buenos Aires. Ella siempre se inventaba una feria de arte, una feria de decoración, alguna coartada que justificara su desplazamiento de Santiago a Buenos Aires. Y ahí nos encontrábamos y nos alojábamos en el Giltos de Puerto Madero, donde nos amábamos como si no hubiera mañana. Yo había encontrado a mi alma gemela. Era mi novia, mi amante, mi amiga, mi hermana, una mujer formidable, fantástica. Y nos encantaba el Giltos de Puerto Madero y en realidad no hacíamos mucha otra vida que estar en el hotel. Ella iba a la peluquería, subíamos a la piscina, en la azotea del hotel y así. Una noche, yo creo que María dormía o María se había ido. Lo cierto es que yo estaba solo y salía a caminar. Estaba en el piso más alto del Hotel Giltos de Puerto Madero. Cualquiera que haya ido ahí recordará que los pasillos están completamente abiertos y se pueden ver desde el vestíbulo del hotel, desde el lobby. Es una arquitectura moderna. Y yo venía caminando y en dirección contraria serían las 2, 3 de la mañana. Yo no sé por qué estaba caminando a esa hora, no sé a dónde iba. Pero Sonámbulo tampoco estaba. Y veo a Maradona con Coppola que venían en sentido contrario. Yo nunca he sido de pedir fotos a nadie, nunca. No pensaba decirle hola Diego, genio, te admiro. Nos miramos, Diego me miró, Coppola me miró, yo los miré amablemente con una media sonrisa y cuando ya estaba sobrepasándolos Maradona me llamó y me dijo algo así como vos no sos el de la tele. Y yo sonreí y le dije sí, claro, y te admiro gracias por tantas alegrías. Le di un abrazo, le di un abrazo, Coppola me dio un abrazo, le di un abrazo. Yo creo que estaban duros de cocaína, yo creo. Yo he tomado cocaína en mi primera confundida juventud y me pareció y me pareció que estaban duros, tiesos de cocaína, pero yo en esa época ya había dejado hacía muchos años, muchos años, la cocaína, por lo menos diez años largos. Así que tampoco quise decirles vamos a tomar algo, me puedo unir a la celebración, ellos se fueron, supongo que entraron a una suite, no sé en qué andaban, pero fue lindo abrazar a Maradona, fue la única vez que lo vi en persona, nunca lo entrevisté, porque políticamente teníamos ideas muy diferentes. Él fue un genio en las canchas de fútbol, fuera de ellas no fue un genio, llevó una vida personal, familiar, pública, política, bastante indefendible, bastante impresentable, engañaba a su esposa, luego no reconocía a sus hijos, se metía cocaína los fines de semana, se entrenaba mal, y en las canchas aún así en sus épocas de cocaínómenos seguía siendo un genio, pero en su vida privada defendía a Fidel Castro, defendía a Chávez y a Maduro, defendía a los peronistas en el poder en la Argentina, le daban programas de televisión pagados con millones de dólares en Caracas, en Telesur, o sea, Maradona hacía con su vida fuera de la cancha un montón de cosas que a mí me parecían vergonzosas, repudiables, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Si lo comparo con Messi, creo que los dos fueron genios absolutos del fútbol en las canchas, pero Messi fuera de las canchas, Messi es un señor, es un buen hijo, es un buen esposo, es un buen padre, se tiene aprecio a sí mismo, no anda drogándose, no anda con prostitutas, no anda teniendo hijos por aquí, por allá como un picaflor, no anda ignorando a sus hijos, humillándolos, no reconociéndolos, ¿verdad? Entonces Messi es una buena persona, tiene una inteligencia emocional que Maradona no tuvo, ¿no? Además Maradona era tramposo en las canchas, ¿no? Metía goles con la mano, hacía esas cosas, ¿no? Messi no es naturalmente tramposo, Messi juega limpio en la cancha y fuera de ella, juega limpio, Diego jugaba sucio en la cancha y fuera de ella, era tramposo, era naturalmente tramposo, ¿no? ¿Por qué Maradona siendo un genio indiscutible tenía ese gen autodestructivo, ¿no? Murió a los 60 años, se mató de a poquitos, ¿por qué? ¿Y por qué Messi no tiene ese gen autodestructivo? No lo sé, yo anoche hablaba de cómo la mamá de Messi lo quiso tanto, ¿no? Pero Doña Tota también quiso muchísimo a su hijo a Maradona, no es que Maradona de niño fue humillado por sus padres o que lo insultaban o que le pegaban, no, no, lo quisieron muchísimo, la vida entera, pero yo creo que Maradona nació con ese gen de la arrogancia, de la soberbia, del egoísmo, de la trampa y de la autodestrucción, ¿no? Y Messi no, Messi nació con el gen de ser una persona buena, tranquila, confiable, de buen corazón, de buena entraña, ¿no? Que no tiene ganas de drogarse, no tiene ganas de engañar a Antonella, que además es divina y no tiene ganas de andar teniendo hijos a escondidas y luego no reconocerlo y además políticamente es muy sabio Messi porque evita, evita cuando triunfa es campeón del mundo o es campeón de América, evita abrazarse con los políticos de este lado y del otro, no va a la Casa Rosada, no se hace la foto con el presidente que está desesperado por hacérsela, entonces, no es que Messi, a diferencia de Maradona que adulaba a los dictadores comunistas o de izquierda, no es que Messi se hace un montón de fotos con los políticos de derecha, no, Messi los evita a todos, a los de esta orilla y a los de la orilla contraria, bueno, así las cosas y volviendo a la idea inicial, la vida continúa, ¿no es cierto? ¿no es cierto?